Fue rehabilitada la avenida 102 Poniente, una importante vialidad que conecta a la vía corta a Santa Ana con el camino a Tlaltepango. Esta calle llevaba muchos años sin recibir mantenimiento y los vecinos ya la habían reportado de tiempo atrás. Finalmente relaminaron la vialidad e instalaron flores y plantas en los alrededores con la intención de cuidar el medio ambiente y mejorar la imagen urbana. El presidente municipal Eduardo Rivera resaltó que aunque en este lugar hay presencia de algunos ambulantes, los vecinos están de acuerdo en que permanezcan siempre y cuando cuiden la calle. Los ambulantes que ya están pues se van a quedar en esos espacios que ya están decididos, pero ellos serán los responsables de cuidar también tanto la avenida pero también las jardineras, que es un compromiso que los vecinos junto con los ambulantes ya hicieron. Se logró un ordenamiento también con ellos para que veamos que sí se puede cuando se dialoga y tienen este encuentro entre las diferentes partes es posible. También ellos mismos ya mencionaron que no va a haber más ambulantes.